Ahora doctor, yo le consulto, ¿los perros pueden generar algún tipo de rencor contra los dueños al momento de que estos mismos pues sientan maltrato de su parte? Sí, en muchas ocasiones terminan generando esa conducta agresiva, ¿verdad? Pero no es que el animal sea agresivo, sino es un mecanismo de defensa. Cuando ve que, cuando esta persona lo ha estado maltratando frecuentemente y la ve, entonces el perro se pone en una reacción de alerta y de repente, la mayoría de los casos, cuando un perro ataca a su dueño, normalmente ha habido maltrato y muy probablemente en el momento de la agresión había maltrato.